Uno, dos, tres, dale! Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba y nuestro DJ pide pa, pa, pa Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba y nuestro DJ pide pa, 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 pa Ready, steady, go, go Zeta, soy dos Zeta, soy dos Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que la prete, que la roce Y me pide que le den y que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que la prete, que la roce Y me pide ganar de mi que me den ¡Vada! ¡Vada! Me quema, quema, con gozo quema la arena Revoluciona el mismo nombre si yo no se ordena Deje la vida loca bailando en la pasadera Y no le importa nada que le grite botinera ¡Ey! ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Y se está mejor! ¡Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re- Ella quiere que la gane, que la prende, que la roce y me pide que la dedique, que la den palma. No me quema, quema, como no quema la arena, revoluciona el vino con la precisión de soltera. En la vida no está bailando la pasadera y no le importa nada que le grite botinera. ¡Ey! ¡Mami, vamos a lo de after! ¡Mami, vamos a lo de after! ¡Mami, vamos a lo de after! ¡Vamos a lo de after! ¡Sita, fecha, chica!